¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Estamos preparándonos para la fiesta de Pentecostés en este tiempo de Pascua. Pues la palabra clave para definir lo que hace el Espíritu Santo es esta, ¿no? Os lo va a ir recordando todo. La función principal del Espíritu Santo es recordarnos a Jesús, ¿no? Él no viene a enseñar nada nuevo que no haya dicho Jesús, sino viene a recordarnos a Jesús, a actualizarlo, a hacerlo presente. ¿Qué es lo que hace en la misa el sacerdote, en la epíclesis, cuando extiende las manos sobre las ofrendas? Hace presente a Cristo, ¿no? Hace presente a Cristo, Cristo que ya está, pero lo hace presente en el altar. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra alma? Pues hace presente a Cristo, a nuestra alma. El Espíritu Santo sirve para recordarnos, para hacer presente lo que ya está. Por eso, la Iglesia, la doctrina cristiana, nunca tiene como una novedad respecto a lo anterior, sino que es un crecimiento en lo que ya tiene, ¿no? Siempre va a ser la misma Iglesia que ha fundado Cristo. Nunca va a aparecer, pues, ya ha venido el Espíritu Santo que ha descubierto el octavo y el noveno sacramento, que no lo teníamos, ¿no? No, sino que la Iglesia fundada por Cristo es la que está, la que hizo Cristo, ¿no? No hay otra, sino que... Pero el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos, actualizarnos, hacernos vivir más en plenitud lo que ya nos ha dado Cristo. Y en el alma de cada uno, el Espíritu Santo, la función fundamental es esto, recordar, recordarnos lo que ya nos ha ido poniendo el Señor en el alma, recordarnos la verdad que nos predica la Iglesia, recordar, ¿no? En algunos momentos, dependiendo de la situación de cada uno, este recordar, ¿no?, tiene que ver, pues, con la conciencia que nos remuerde, que nos recuerda, que tenemos que convertirnos, ¿no? Y esto es lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿no? Nos va recordando aquello de lo que tenemos que arrepentirnos, nos va recordando que la misericordia de Dios está abierta para nosotros, nos va recordando, ¿no? También el Espíritu Santo otras veces, pues, nos recuerda las palabras del Señor para ponernos, pues, a la misión, ¿no?, para enviarnos a la misión, ¿no? El Espíritu Santo nos recuerda, pues, la fuerza que el Señor nos ha puesto en los sacramentos y la actualiza, ¿no? No es una fuerza distinta de la de los sacramentos, pero es como que nos la recuerda, nos la actualiza, nos la vivifica, y el Espíritu Santo es aquel que va como renovando, recordando, volviendo a encender, ¿no?, las brasas que están como medio apagadas a veces, ¿no?, porque no recordamos a Dios. Esto es lo principal que hace el Espíritu Santo. Él no viene a hacer algo diferente de lo que ha hecho Cristo, ¿no? El Espíritu Santo no viene a, de repente, a cambiarnos radicalmente el camino, ¿no? Tú estás yendo en una dirección, ¿no?, pues, con tu oración, con tus sacramentos, pues, viene el Espíritu Santo y, de repente, pues, no se sabe qué hace, sino que Él renueva, recuerda, ¿no?, reaviva lo que ya nos ha ido poniendo el Señor, ¿no? Pues, esto es lo que le pedimos, ¿no? Y esto es lo que también la Iglesia quiere que hagamos en el tiempo de la Pascua, quiere que recordemos las acciones del Señor en nosotros, lo que Él ha ido sembrando, ¿no? Esto es algo que Dios inspiraba mucho al pueblo de Israel, ¿no? Recordar las hazañas del Señor, recordar lo que el Señor había hecho con ellos. Y el Señor en Pascua quiere hacer esto con nosotros. Recuerda lo que el Señor ha ido sembrando en tu vida. Ten mirada sobrenatural para ver lo que el Señor te ha ido poniendo, lo que el Señor te ha ido pidiendo. Y el Espíritu Santo, todo eso, cuando desciende sobre nosotros, lo reaviva, lo renueva, ¿no?, le da más fuerza, ¿no?, le da más fuego, ¿no?, a lo que el Señor ya ha ido poniendo, ¿no? Nos recuerda más vivamente, pues, las palabras que Dios nos ha ido diciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no?, y nos empuja en la misma dirección donde siempre nos ha ido queriendo ir llevando el Señor, pero con renovada fuerza, ¿no? Y esto es lo que la Iglesia quiere que los cristianos, cada año, revivamos, ¿no?, que abramos el corazón para que dejemos que el Espíritu Santo nos recuerde, nos reavive, nos vuelva a encender, ¿no?, lo que muchas veces nosotros hemos ido apagando. En segundo lugar, en la primera lectura también es bonito ver qué es lo que hace el Espíritu Santo y también cómo actúa el Espíritu contrario al Espíritu Santo, el mal espíritu, ¿no? Pues hemos visto a los apóstoles que con la fuerza del Espíritu Santo hacen un milagro, ¿no?, hacen una curación. Un hombre que estaba cojo, que nunca había podido andar desde el seno de su madre, y San Pablo, pues, le dice levántate, ponte derecho sobre tus pies, y el hombre le dio un salto y echó a andar. Con la fuerza del Espíritu Santo, San Pablo le cura. ¿Y qué es lo que hace el mal espíritu? Pues mueve a las personas, ¿no?, para que intentar mover a vanidad a Pablo y a Bernabé, y entonces le empezaron a llamar a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, ¿no? Y son dioses que han venido a nosotros. Y San Pablo y Bernabé tienen que hacer un esfuerzo, un esfuerzo para que no le sacrifiquen un toro. Tienen que esforzarse, porque le quieren sacrificar a un toro, porque son Zeus y Hermes. Y no basta con que digan, oye, no, que no somos dioses. No, no, tienen que esforzarse. Tienen que esforzarse para que no le sacrificen un toro. Se dan cuenta, Pablo y Bernabé, de lo grave que sería eso. Y tienen que hacer un esfuerzo grande y un discurso, ¿no?, para que no les sacrificen un toro, para que no les tomen por dioses. También nosotros, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Por qué es un esfuerzo? Porque es que si no nos esforzamos, no sale. Un esfuerzo para ser pequeños, para no atribuirnos a nosotros la gloria que es solo de Dios. Y para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, tenemos que hacer este esfuerzo de empequeñecernos, ¿no?, de ponernos en nuestro sitio, porque el mal espíritu siempre va a intentar lo contrario. Si os fijáis, no sé si la tengo a mano, pero es que estoy meditando estos días, no sé si la tengo a mano, a ver, si la tengo a mano por aquí, es que igual está en el leccionario de los domingos, va a estar, ¿no?, no va a estar aquí. Si nos fijamos en la secuencia de Pentecostés, ¿no?, la mitad de la secuencia es precisamente ayuda a empequeñecernos, ¿no? Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre Ambroso del pobre. Y luego están dos estrofas diciendo, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el dominio del pecado, mira, ¿no?, y riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, ¿no?, para recibir el Espíritu Santo es muy importante que nos hagamos pequeños. Y el mal espíritu va a intentar siempre todo lo contrario, va a intentar que a poco que nos dé Dios nos lo atribuyamos, ¿no?, porque eso es lo que bloquea la acción de Dios en nosotros, ¿no? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo en estas semanas que tenemos para prepararnos a su fiesta estas dos cosas, ¿no? Primero, que dejemos que Él nos recuerde, que dejemos que Él azuce un poco nuestra conciencia, que nos recuerde nuestro pecado, que nos recuerde lo que el Señor ya antes nos ha sembrado y quizá no hemos sido fieles hasta ahora. Y tenemos que recordarlo, ojo, es que no fui fiel ni en esto ni en aquello, y tenemos que recordar y dejar que Él nos lo recuerde. Y, en segundo lugar, que hagamos también este esfuerzo, ¿no?, por ser pequeños, por permanecer humildes, por no atribuirnos a nosotros lo que no es nuestro, ¿no? Y este es el esfuerzo que tuvo que hacer San Pablo y San Bernabé y que tenemos que hacer nosotros, ¿no?, para que la llamita del Espíritu Santo que tenemos en el alma pueda crecer, ¿no?, y que el Señor no nos la tenga que quitar. Ojalá que permanezcamos pequeños y podamos de esta manera dar mucho fruto para la gloria de Dios y no para la nuestra.